Mi nombre es Wendy Elizabeth Lemus, mi hija que se llama Patricia Noemí Lemus. Nosotros vivimos en la justificación Ajara, en el municipio de Armenia. El embarazo fue de que ella se me escribió ni teniendo esa de aborto. Nació de 7 meses Patricia. Estuve ingresada en el hospital de Santana por 2 meses y 7 días. De ahí me la dieron porque decían que era de bajo peso y que no iba a poder caminar ni oír. Solo me dijeron que tenía que hacer el examen del oído porque ella no iba a oír. Y que tenía problemas aquí en el cerebro. Yo fui la que di el principio de ella. Porque yo le decía a mi hija, ya la niña necesita que hay que llevar la teletón. Porque se oye que mencionan que allí les ayudan. Y la niña lo necesita. Pues entonces fui yo. Bendito Dios, el mismo día me la pasaron con la doctora. Me la escribieron y me dijo el muchacho que está ahí. Que suerte la de la niña. Hay un cupo. Allí la vamos a colocar a ella. Y ese mismo día me la dio la doctora. ¿Cuál día? Él ingresó a Teletónicos en arte en enero de este año, 2023. Cuando tenía todavía dos años y siete meses. Por el momento tiene terapia ocupacional y la virtual que le dejaron hace poco. Primero fue la que tuvo física pero la terminó. Hoy está, la han dejado virtual. En terapia ocupacional he visto yo que ella ha desarrollado más su manita izquierda. Y que sí indicaciones a la licenciada le dice. En terapia física mi hija tenía que hacer los cuatro puntos. De gateado, hacer, cortar, algo así me dijo la licenciada. Y que hacer fuerza con esto aquí porque a ella no le ayuda. Esto de aquí. Creo que parte de la excelente evolución que ha tenido Pati ha sido también el trabajo de su mami. El compromiso que ella ha tenido con cada una de las terapias. Es importante la responsabilidad que ella ha adquirido. No solo el momento de trabajarla durante la terapia, sino que se nota el trabajo que ella también está haciendo en casa. Y pues se ven los resultados. Yo siento que ella, Pati, se ha avanzado bastante. Que ella no gateaba. Ella evolucionaba que no gateaba o no se sentaba. Así no sé, no sé intento de hacer fuerza con su mano izquierda. Pati es súper colaboradora. A la hora de estar en las terapias, sí, dedicación es súper bien. Me encanta hacer los ejercicios. Le gusta trabajar tanto en casa como dentro de las terapias. Estaba en casa como dentro de las terapias. Creíamos en que ciertas personas padecían cosas. Que decían que cubraban. Que si usted perdía así, que ya no los querían ver ahí. Que ya no fueran. Pero se ve que no es lo que decían. Que es verdad que le ayudan a las personas que sí lo necesitan. Yo me siento feliz porque estoy viendo, pues, que ella está mejorando. Eso es todo lo que yo he sentido una tranquilidad con ella. Y les agradezco a los de Juntos. Gracias por ver el video.